Y esta es una dedicación especial de Alejandro Aguilar para el amor de su vida No aceptan nuestro amor, no aceptan la relación Dicen que esto es un error Diles como yo te quiero, diles que por ti me muero Que no te alejen de mi, que mi amor es sincero Y pienso todo el día en ti Si estarás bien me duele no saber mucho de ti Esta canción la mandé a hacer para ti Para que no creas lo que dice nada más por ahí Yo te quiero, te soy sincero Extraño todo de ti A Dios le ruego que te cuide porque yo no estoy cerca Eres una chica especial que para mi vale la pena Lucharé yo por ti, no importa a quien se oponga Te necesito aquí a mi lado, no me sueltes de la mano Hoy miré tus fotos, neta te amo No tienes idea cuánto te extraño Me haces falta tus mensajes llamadas Mi chaparrita el día le grabas A pesar de todos los problemas De toda la gente que se interpone en nuestro amor De verdad yo te amo Y voy a luchar por ti Voy a seguir el camino Voy a seguir esperándote Sé que tú también me amas No aceptas nuestro amor No aceptas la relación Dicen que esto es un error No aceptas nuestro amor No aceptas la relación Dicen que esto es un error Dicen tus padres que no son buen partido para tu vida Cuéntales, diles que eres la mujer que quería A tu lado me veo todita en la vida Mi alegría eres tú Has estado en las malas y en las buenas Como no quieres que yo te quiera La dueña de mi corazón eres tú Solo tú haces que sienta mariposa Anhelo que tú seas mi esposa Enamorado de ti Es que tú me haces feliz Siempre estaré para ti Es que eres bella Para mí eres perfecta Una mujer que a mí me complementa Hay que ver la dedicación especial Para estrella Paulino Macedonio Su chaparrita Que la quiere mucho Y que no le importa Va a seguir luchando por su amor A pesar de todo lo que se interponga Porque lo que siente es real Lo que siente su corazón Es real El de todas las racitas Iluminati Music FG Berrus Entertainment Ahí quedó Una más a la lista Y seguimos labrando Ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.